En el día de ayer en el Ministerio de Producción se presentó esta Red Nacional de Municipios Productivos y es por eso que vamos a tomar contacto en este momento con uno de los secretarios, el Secretario de Integración Productiva, estamos hablando de Andrés Bueniger. Buenas tardes Andrés, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Giselle? Buenas tardes, una alegría estar conversando con vos. Bueno, estábamos tratando de interiorizarnos acerca de este programa, esta Red Nacional de Municipios Productivos, de la cual nuestra ciudad está inserta y queríamos conocer algunos detalles más. Por supuesto, Bahía Blanca la verdad es que nosotros siempre la tenemos en consideración. En Bahía Blanca lanzamos en su momento una Casa de la Producción, que es un espacio físico del Ministerio de la Producción para que todas las pymes conozcan de primera mano cuáles son los beneficios con los cuales pueden contar para poder crecer cada vez más y generar más empleo. Y en esta oportunidad nuevamente con el Intendente Héctor Gay, con todo su equipo del Gabinete Productivo del Municipio, los invitamos a formar parte de esta Red Nacional de Municipios Productivos. ¿Qué es lo que hace esta red? ¿Qué es lo que buscamos? Aumentar la competitividad. ¿Aumentarla de qué manera? A partir de poder fortalecer la capacidad de incidencia que tiene el Gobierno Municipal sobre lo productivo y sobre el desarrollo económico. Para que de esa manera haya una armonía entre el trabajo que hace la Nación, la provincia muchas veces, y los municipios respecto a este crecimiento económico que genere más y mejor empleo. Andrés, en Bahía Blanca, ¿cómo se inserta en esta red? ¿Y cuáles son las principales herramientas con las que van a poder contar sobre todos los pequeños y medianos empresarios? Por un lado, con mucha claridad, el Gobierno Municipal va a contar con todo un escenario vinculado con capacitaciones. Nosotros lo que queremos es que haya todavía más y mejor capacitación en cada uno de los gabinetes municipales vinculados a la producción para poder gestionar de mejor manera y, en consecuencia, poder tomar mejores medidas orientadas al crecimiento económico. Un ejemplo muy claro vinculado a la capacitación es que nosotros, frente a una asistencia técnica que estamos brindando, queremos que los municipios generen sus propias oficinas de estadística. En el caso de Bahía Blanca, el intendente, debemos decir que nos ganó de mano y hace unos pocos días anunció su oficina de estadísticas y también de comercio e inversiones. Nosotros estamos llevando adelante una agenda con los municipios vinculados a eso. Pero además de eso, lo que nosotros queremos, y esto sí con un claro impacto sobre la PYME, es que la PYME, cuando vaya a encontrarse con una autoridad del Gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, pero en este caso municipal, pueda encontrar del otro lado un compañero, un amigo que conozca con precisión lo que le está planteando porque tiene las herramientas y tiene la capacidad técnica para afrontar no solamente el problema, sino brindar una solución y, en conjunto, el sector privado con el sector público, orientar una agenda de trabajo que busque el desarrollo. Este tipo de programas es importante que se sostengan en el tiempo. Ustedes están disponiendo las herramientas y todos los recursos para que esto suceda y que sean realmente beneficiados aquellas personas que trabajan con su pequeña empresa, muchas veces con emprendimientos familiares y que puedan ser sostenibles a largo plazo. Completamente. Estás dando la tecla con uno de los temas que a nosotros más nos importan respecto a este programa, que es la continuidad. Y por eso ayer nos acompañó la Vicepresidente de la Nación, además del Ministro Cabrera, el Ministro de Producción, para mostrar justamente esta política de Estado que estamos llevando adelante respecto del tratamiento y de la vinculación que tiene la Nación con los distintos municipios en materia de lo productivo. Es importante mencionar que ayer, en el anuncio formal que hicimos de este programa, además de la Vicepresidente, también había secretarios de Estado de distintos ministerios, por ejemplo, de Medio Ambiente, estaban los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados nacionales, más de 27 intendentes de todo el país y equipos de la producción de distintas intendencias de todo el país. Es decir, nosotros lo que buscamos es un consenso a nivel gobierno nacional en las distintas reparticiones de gobierno para orientarnos todos juntos y sin rispideces entre nosotros, sino orientarnos todos juntos hacia lo que debe ser nuestra preocupación mayor, que es la generación de empleo y lograr las herramientas para que las pymes logren crecer cada vez más. Andrés, muchísimas gracias por la comunicación y por estos minutos para Canal 4 de Bahía Blanca. Por favor, Giselle, muchas gracias a vos. Estábamos hablando con uno de los integrantes del Ministerio de Producción, el Secretario de Integración Productiva, Andrés Boeniger, a propósito de esta red nacional de municipios que van a ser municipios productivos. Como decíamos, Bahía Blanca ya está inserta en esta red y se presentó oficialmente en el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!